Aplausos 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 Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta quince minutos arcados Aguantamos las ligas, tenemos cortes los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa, nadie hay que aguantar setenta años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar, nos aguantamos lo que el pueblo de Burundi Sí, aguantando la luna, aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el flio de margen, el calor es cómico Aguantamos con anticuerpos los niños y los cómicos Aguantamos las tormentas, los huracanes, los high climas Aguantamos nada hasta aquí, aguantamos y lo chima Aunque no quieran todos, aguantamos durante bien Aguantamos con todo el que todos los días quizás reyes Aguantamos al unite y aguantamos a lluvir Aguantamos el Estado con nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el pedacismo Aguantamos hasta el pese Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año nuestro Aguantamos al desfierce Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que pueda pasar Por lo que venga Y por este instante Aguantamos por el aguante Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que pueda pasar Por lo que venga Y por este instante Aguantamos Aguantamos por el aguante Aguantamos por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos Pinochet, Aguantamos Avidela Franco, Pavo, Ríos, Pomo, Gave, Giteria, Mí Stalin, Puch, Trump, Ariel, Salón y Buseín Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración Para construir una pared aguantamos los ladrillos El que no fuma se aguanta el olor a tío abrido Aguantamos Pinochet, Aguantamos Pinochet, Aguantamos Pinochet, Aguantamos Felicidad Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos la máquina y la instación vital La ciudad de Ponce, Aguantamos Navajo y Bani Dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos peleamos la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puedo aguantar Por lo que venda Y por este instante Que venda el mar Voy a brindar por el amante Habitar por el amante Aguantamos al ateo, al polmón, al cristiano, al budista, al judío Aguantamos al pagar Aguantamos el que vence bala y el que la dispara Aguantamos la muerte del heno, la delito es para Aguantamos muchas guerras fiendas, la guerra fría La guerra de los hienales, la guerra de los hendías Y aguantan la demanda, vinimos alergirme Hoy nuestro hilo aguanta lo que la barra impide Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puedo aguantar Por lo que venda Y por este instante Que venda el mar Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puedo cantar Por lo que venda Y por este instante Levanta el mar Y a brindar por el amante A brindar por el amante Peja como la guerra de los hendías Que va a haber La guerra de los hendías